Con Prensa Libre yo viví la llegada a la luna. Yo viví el cambio del milenio. ¿Y tú? ¿Qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre, desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. En el marco de la Conferencia de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, la Secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, anunció este miércoles que Estados Unidos aumentó 300 millones de dólares su cooperación para la lucha contra el crimen en América Central. Todos conocen las estadísticas, las tasas de asesinatos que sobrepasan los niveles de la guerra civil, la cantidad de ciudadanos que dicen que la inseguridad es su preocupación principal, la carga para el desarrollo económico, la amenaza a la democracia, el impacto sobre las poblaciones más vulnerables de la sociedad, especialmente mujeres y niños. Pero no hace falta estudiar las estadísticas ahora, porque muchos de ustedes sentados aquí viven estos hechos tan terribles todos los días. Al venir a esta conferencia estamos reconociendo una verdad básica, que ningún país puede sobrellevar estos temas por su cuenta. Hará falta una acción concertada de parte de todos. La declaración de SICA establece el rumbo, fortaleciendo el Estado de Derecho, atacando las organizaciones criminales de cabeza, rehabilitando a aquellos que caen en el crimen y evitando que los jóvenes entren en eso. El eliminar la corrupción y asegurar instituciones efectivas y responsables es algo esencial. El lograr fuerzas policiales y tribunales bien financiados y bien equipados, capaces de proteger los derechos humanos y lograr la confianza de las comunidades que sirven también es necesario. Es claro que para hacerlo, los países representados en esta mesa y los extraordinarios líderes que están aquí en nombre de sus países deben tener los recursos necesarios. El presidente Obama visitó a San Salvador y dijo ahí que comenzaríamos invirtiendo más de 200 millones de dólares en esfuerzos liderados por Centroamérica para lidiar con el deterioro de la seguridad ciudadana.